La inauguración de esta edificación religiosa ocurrió el 25 de noviembre de 1939. Allí habitaron los primeros seminaristas que llegaron en marzo y abril de 1939. El convento fue construido sobre los planos del famoso arquitecto Alejandro Bustillo y donado por Doña Manuela Nevares de Monasterio. Finalmente se inauguró el 21 de abril de 1940. En 1954 cerraron el seminario. Más tarde el cierre definitivo y posterior venta de la propiedad se produjo el 17 de abril de 1974. La capilla Nuestra Señora del Rosario es otro de los sitios. También es un proyecto de Bustillo. Se inauguró el 26 de septiembre de 1938 y dos años después se anexó al seminario. Valente Caminari. En sus años de esplendor El señor Gándara albergó a una de las mayores fábricas latias del país Pero la quiebre y el cierre de la planta a principios de siglo Fueron un golpe fatal para el pueblo Se vació de sus habitantes y no quedó ni un almacén Escenarios yermos y atemorizantes El vacío y la soledad meten miedo Ponen en efervescencia la imaginación Anunciando lo irremediable Materializando el destino al que todos nos dirigimos Tal vez sea ese el motivo por el cual tantas personas se olvidan De la belleza intrínseca que posee ¡Gracias! 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 ¡Gracias!